Los proyectos que hemos visto este año, curiosamente, se ha dado una casuística muy especial. Veníamos de unos años donde lo que más preocupaba era el cambio climático, la calidad del aire, y este año estamos viendo mucho almacenaje, estamos viendo nuevos modelos energéticos, nuevos modelos de producción justa, viable y sostenible, económica, que es un poco lo que buscamos todos. Hoy hemos podido ver una muestra de todo lo que se hace y de todo lo que se consigue cuando hay talento, hay curiosidad, hay compromiso, hay ganas de estos chicos realmente por, yo creo que intentar contribuir a construir un planeta mejor para todos, o sea que el balance no puede ser más positivo y emociones muchas sobre todo, porque en todos los proyectos hay muchísimo, muchísimo talento y queremos que sigan involucrándose, sigan participando y aquí está el futuro que es para todos y para ellos sobre todo. Concursos como este ayudan mucho a motivar a los jóvenes para querer hacer algo más que, porque por ejemplo todos los que estamos aquí lo hacemos del colegio, entonces me parece que es una manera de motivar a la gente a hacer algo más aparte de lo que te enseñan en el colegio y con esto ayudar al resto del mundo. Sí, además estos proyectos fomentan mucho el interés a la ciencia, entonces no es también ciencia pura y dura la que te estudias en el libro, sino que es ya ciencia aplicada y maneras de ver el mundo que no conocías. Han estado presentando sus proyectos delante de los miembros del jurado, la verdad que para ellos es una experiencia porque son miembros del jurado y hacen el papel que deben hacer, que representar a sus instituciones. La FECID, el FESIC, en ATURGY, el Instituto de Transición Justa, con lo cual los chicos y las chicas se han puesto enfrente de personas relevantes que han estado juzgando los proyectos que ellos han trabajado. Los jóvenes vienen, algunos acompañados de su grupo clase, de compañeros, incluso este año han venido familiares y mientras los protagonistas, los que han presentado su proyecto, han estado en las carpas, a los otros les hemos organizado una serie de actividades. Han estado escuchando una charla de Patricia Fernández de Liz, una periodista reconocida, haciendo ver que tienen un espacio en este mundo de la energía y del medio ambiente. Yo creo que los jóvenes tienen ya un papel en la transición energética, aunque nosotros no lo veamos, pero creo que es importantísimo hacer certámenes como este, en el que realmente sean ellos, sea su voz, sea su curiosidad, sea su ímpetu y su energía la que nos guíe. Hay que darles totalmente todas las herramientas para que ellos generen nuevas ideas. Así que yo llamo a todas las empresas y instituciones públicas a que hagan más certámenes de este tipo y que den de verdad herramientas a los jóvenes, porque ellos tienen la ambición ya de tomar las riendas de su presente y de su futuro. Gracias a un grupo de educadores y educadoras, han estado también haciendo una actividad, un poco como un escape room, pero a modo de construcción de puzzle que pasaba por conocer los proyectos de todos los grupos. Lo cual, cada año vamos haciendo un paso más, porque de esta manera nos aseguramos que las 150 personas que están hoy aquí conozcan todos los proyectos. Además, que hemos intentado mezclar los grupos para que esta experiencia sea aún más satisfactoria y entre las ocho comunidades autónomas no se queden con su comunidad, sino que tengamos también esta mezcla y que los chicos y las chicas puedan conocerse. Es un momento de mucha energía, de mucho talento, de muchas nuevas ideas. Es un poco como ver el futuro, pero ahora en el presente. Es siempre muy ilusionante venir a este certamen y a esta entrega de premios, porque se ve que realmente han estado trabajando meses y meses en pensar cómo pueden utilizar la tecnología, todos los conocimientos que le dan en el instituto, en el colegio, para poder hacer nuevas ideas, nuevos inventos, que a mí lo que más me ha gustado, sobre todo este año, es que mejoren la vida no solamente suya, sino la vida de la gente que está a su alrededor o fuera, porque había algunos proyectos que podían ser implementados en cualquier lugar del mundo, incluidos en países en desarrollo. Y eso me ha gustado un montón. Ellos mismos pueden decir que han aprendido muchísimo. A veces los adultos tenemos tendencia a decir que los jóvenes, los adolescentes de hoy en día no se comprometen. Yo puedo decir como docente que no es así. Se comprometen, tienen talento y muchísimas habilidades y creatividad. Pues básicamente lo que hemos hecho es, como trabajadores de Naturgy, acompañar a los institutos, a los grupos que han colaborado en el desarrollo de sus proyectos. Estos proyectos los desarrollaban en las horas de recreo, o sea, sacrificaban el bocadillo de las horas de recreo de cada día de clase a dedicarle horas a este proyecto fuera de tiempo, lo que hiciera falta. Muchas horas, sobre todo de patio, mientras todos los compañeros de clase estaban en clase o estaban en el patio, nosotros trabajando con el proyecto. No tuvimos quizás el tiempo necesario, pero lo pudimos conseguir y la verdad, muy bonito todo. Nos ha gustado muchísimo la experiencia y para repetirla, evidentemente. La parte de que sea más realizable es algo en lo que hemos trabajado mucho durante todo este proyecto. Esto da paso a que otras personas quieran también implicarse en la tecnología y buscar nuevas formas para ayudar al medio que nos rodea. Ha sido un trabajo muy duro, pero ha valido la pena al final. Es una experiencia que la vives tú, la creas tú, la piensas tú, no te dan ninguna base, la base la pones tú. Ya cuando dieron los dos ganadores, el primer y el segundo, yo les dije, nosotros ya no ganamos, ya es muy difícil. Pero es que hasta el último momento hemos tenido que esperar. Pues una experiencia única y una experiencia inolvidable. Estábamos pensando en un principio, no nos íbamos a llevar nada, sobre todo cuando ya habían dado todos los premios y luego ni nos dan esto aquí a nosotros. Al final ha valido la pena, el trabajo tiene sus recompensas, me voy súper tranquila. Yo creo que estamos en muy buenas manos. O sea, mi generación a su edad ni siquiera hablaba de reciclar. El lenguaje que tienen, la motivación para investigar, la curiosidad, las cosas que saben que incluso al jurado le cuesta trabajo, al veces decidir, bueno, pues ves que están haciendo un trabajo maravilloso y que están súper comprometidos, súper involucrados y que se lo han hecho propio. Vamos por la cesta y a ver cómo nos va y seguir creciendo en más iniciativas.